Vecinos del barrio de Martutén en San Sebastián han denunciado la ocupación de un edificio abandonado por entre 60 y 70 personas. Son muy problemáticos, nos tienen a todo el barrio en un sin vivir, nos atracan a pie de calle, nos roban usando los tendederos de los balcones, acceden a las viviendas, persiguen a nuestros hijos, a nuestras hijas a la ciudad del colegio. Estas son las palabras de Unai, un vecino del barrio que además ha confesado una vivencia personal que tuvo contra uno de estos ocupas. A mí personalmente me llegaron a poner un cuchillo de corta la carne en el cuello, me amenazaron con quitarme la vida si no les entregaba el móvil y la cartera. Una problemática que según confiesa otra vecina de la zona, a pesar de la intervención de las autoridades, se repite una y otra vez. Es atapiado ya varias veces, vuelven a entrar los delincuentes, viven en malas condiciones como en este edificio. Ante esta situación los vecinos han tomado las riendas haciendo patrullas vecinales, ante una situación que dura ya más de un año.